Bueno, se desmonoran los casos del Ministerio Público de la Lucha en Contra de la Corrupción. En el caso Coral 5G, Coral y Coral 5G que son dos, lo que pasa es que los fusionaron. Recientemente un juez le quitó la prisión a De Los Santos Viola y a De Asa Viola, quien era el jefe de seguridad de Danilo, luego de que Adán Cáceres estuviera en el caso sometido, asumió Viola, que era parte del equipo, subió Viola como jefe de la seguridad y luego también él fue sometido en el caso 5G y Danilo se quedó sin jefe de seguridad, por lo menos de los que siempre estuvieron con él 24-7, mientras fue presidente. Pero ahora, al este juez ordenar el cese de la medida coercitiva de prisión domiciliaria a ambos y de prisión preventiva, con garantía económica, con un grillete nacional, vamos, impedimento de salida básicamente, los casos se desmonoran. ¿Y quién queda mal? Jenny Berenice. Evidentemente, Danilo está riendo al último en el caso, porque todos los casos que había llevado y había dirigido, protagonizado Jenny Berenice en persecución de la corrupción exclusivamente del gobierno pasado, quirúrgicamente del gobierno de Danilo, cercaban al presidente. Estamos hablando de sus hermanos, de sus jefes de seguridad, de sus funcionarios de primera línea. Vamos, que solamente faltaba Danilo. Inclusive, Jenny en 2023, en la acusación formal ya contra Yanarán Rodríguez, en el caso Medusa, dijo textualmente que Yanarán se sentía protegido y para su accionar, le convino, para su entramado de corrupción, porque contaba con el apoyo y la anuencia de su jefe del Poder Ejecutivo, Danilo Medina Sánchez. Entonces, tácitamente, acusó a Danilo de todo lo que estaban persiguiendo a Yanarán en ese momento. Y para mí, evidentemente, de manera estratégica, el equipo político, jurídico de Danilo Medina automáticamente se puso en expectativa con la procuradora o la procuradora adjunta Jenny Berenice para cualquier embestida posterior de ahí que viniera. Lo lógico y lo obvio es, bueno, después de haber cercado al expresidente, el próximo paso es meterle mano al presidente, a Danilo. Pero ahora lo que vemos es, primero, que Jenny y Wilson desaparecen del espectro público. Y yo he sostenido que eso fue que lo mandaron a sentar, lo mandaron a callar, lo mandaron a salir de la palestra pública. Ellos primero se quitaban cuando un caso se les caía, fíjense cómo ellos no salían a dar declaraciones, mandaban a los demás fiscales. Ahora, cuando iban a buscar detenidos y a someter, salían ellos del dúo dinámico. Vamos a meterle a los presos, son corruptos ladrones, tenemos montañas de evidencias. Ahora que los casos se están demoronando, ellos no quieren dar la cara y ponían a los demás fiscales. Pero ahora, en definitiva, los mandaron a guardar porque los casos se están cayendo. ¿Qué pasa con estos casos que se están cayendo? Y ahora con el reciente caso del 5G. Que todo este proceso de lucha contra la corrupción que llevó el Ministerio Público, que mucha gente denunció, yo incluido, que se trató de un show mediático, que no buscaba una condena de fondo, sino una destrucción moral, un juicio mediático, ¿no? Ante la sociedad, y la sociedad lo compró. Yo, y digo esto, no porque yo esté aludiendo que sean culpables o que sean inocentes, ¿verdad? La sociedad lo compró porque la sociedad está harta de la corrupción, harta de los políticos corruptos. Y cuando tú le presentas a un corrupto y te lo llevas preso, la gente entiende, bueno, ya atraparon uno, ya agarran uno, ahora que lo dejen trancado por 15, 20 años. Y la gente estaba en ese momento aplaudiendo y apoyando al Ministerio Público Independiente. Pero ahora, en la recta final, cuando ven que toda esa gente se van para su casa y ven que el juicio de fondo se va a desmoronar y toda esa gente va a quedar absuelta, la gente entonces ahora, no en el proceso, sino ahora, cae en cuenta y dice, conchale, pero fuimos utilizados, fuimos manipulados por un interés particular y político. El interés no era buscar justicia, el interés no fue perseguir corruptos, el interés era otro. Y nosotros, al igual que esas personas, fueron utilizadas. No es que sean serios, no es que no sean corruptos, no es que no se lo merecieran, o que sean inocentes. Eso debe dirimir la justicia. Ahora, lo que sí es que todo este show mediático se utilizó para algo muy diferente, muy distinto a lo que es buscar justicia. Y eso lo podemos ver en la actuación de los jueces, que en su momento complacieron al ministerio público para no tirarse en contra de la población. ¿Qué usted quiere? Ah, 18 meses. Tranquilo, por 18 meses. 18 meses, dos años, es para que usted, como un caso tan complejo, pero usted tiene tantas evidencias, pueda armar y articular un caso contundente que logra y condena. La gente sigue tan presa adelante, porque al final a esa gente le van a cantar 30 años. ¿El juez Vargas fue las medidas que tomó? Coercitivas, sí. El más irresponsable para mí. Fue para complacer al ministerio público. Totalmente. Él se veía muy convencido de lo que... Por eso que tuvo muy mal, porque ese no era su rol. Su rol, en un conocimiento de medidas coercitivas, no es de dirimir el fondo de si eso es verdad o no. Y él, en una medida coercitiva, los condenó. Dijo, ustedes abusaron de su hermano. Ustedes se roban todo. Vamos a darle esta medida coercitiva. Que él se extralimitó como es. ¿Por qué? Porque usted no estaba ahí para conocer el fondo. Y la gente debe entender eso. Cuando usted va a una medida coercitiva, lo que se está dirimiendo en ese momento es cómo atarte al proceso donde a ti se te está imputando para después acusarte. Y para luego irse a un juicio de fondo para dirimir si tú eres culpable o no. Entonces, el juez que conoce esa medida de coerción no está ahí para decir si tú eres culpable o no. Porque si te condenan adelante, entonces ya tú sabes que el juicio que viene no es justo. No están buscando justicia. No están buscando comprobarte nada. No están buscando ver si tú eres incertidumbre culpable. Si ya el juez te dijo que tú eres culpable, ya tú sabes que tú vas para la chirola directo. Y yo con eso estoy diciendo, no es que se lo merezca o no la persona que vaya ahí, sino que esa no es la función del juez. Y eso no es justicia. ¿Me entiendes? Entonces, ahora Jenny Berenice, para cerrar mi intervención, queda muy mal parada. No sale a los medios de comunicación ahora. No puede salir aparentemente a los medios de comunicación. La mandaron a sentar. ¿Verdad? Y todos los casos contundentes que ella tenía, que decía que esa gente no vuelven a ver la luz del día, porque era evidente que eran corruptos, ladrones y tan trancados, están todos fuera de su casa. Entonces, ¿dónde queda? ¿Cuál es el rol de ella? Y digo con esto que Daniel no se ría el último. ¿Por qué? Porque él fue el evidente perseguido por la justicia, por el Ministerio Público, ¿no? No por la justicia, porque la gente mal llama el Ministerio Público Justicia. Pero eso es el Ministerio Público, persecutor, brazo ejecutor del gobierno, del Poder Ejecutivo. Persiguió a Danilo Medina. ¿Verdad? La justicia, que se supone que es el tercero imparcial, apoyó las pesquitas del Ministerio Público, demuestran lo que están acusando. ¿Verdad? Las pesquisas. Demuestran lo que están acusando, vamos a guardarle a esa gente, porque en verdad, como vienen con un gobierno de 20 años, pueden tener injerencia para manipular todo eso. Le dio el beneficio de la duda al Ministerio Público. Y cancha vida, trabajen. ¿Qué otros lo quieren? ¿Presos? Están presos. ¿Qué otros lo quieren? ¿Trancados en la cárcel? Están en la cárcel. Que no se contacten con la gente afuera, que no se contacten. Investiguen para que recojan, porque ellos pueden tergiversar, manipular, para que no hagan nada de eso. Armen el caso. Cuando alman el caso, el mismo sistema de justicia, los jueces tienen que emplazar al Ministerio Público para que lo acuse. O sea, un año y medio preso, y todavía ni siquiera podían acusarlo de una vaina. Y, por ejemplo, en el caso Medusa, ahora hay caso porque el hijo de Magarrulla se declaró culpable en negociación con el Ministerio Público que no pisó una sala de interrogatorio. Si no, no tuviera caso en el Ministerio Público. Entonces, Jerry se desmorona, Danilo se ría el último, y la gente se queda en el medio, utilizada con el tema de la supuesta persecución de la corrupción. Bueno, aquí hemos hablado en varias ocasiones, creo que más de una ocasión, sí, que Miriam Germán ha entrado en acción en este último tramo del gobierno de Luis Abinader porque está apurado. Abinader necesita condena, por lo menos de un caso, por lo menos de uno, de estos sonoros del PLD. Y aquí voy a entrar en contradicción con mi propia teoría, con mi propia hipótesis. Hace un tiempo, hablando con José Maracayo, pues yo decía que Jan Alain estaba muy seguro y se porta incluso como se porta, ¿no? Con esa... Arrogancia. Arrogancia, con esa pedantería, porque estaba seguro de que iba para afuera, porque Danilo Medina lo apadrina, de que esa sombra del árbol que representaba Danilo Medina lo acogía en su santo seno, por así decirlo. Sin embargo, parece que no es así. Porque si todos los casos se están cayendo, si Jenny Berenice cada vez más está lejos de lo... está cada vez más en el ostracismo, ¿no? De, digamos, del figureo ¿no? Del pantalleo, de eso mediático que a ella le alimenta muchísimo, pues es algo por diseño. Y ese algo por diseño es una obvia negociación que se ve aquí del mismo Danilo Medina. ¿Ustedes saben con quién? Con Miriam Germán. ¿Qué quiere Miriam Germán? ¿Qué es? ¿Cuál fue el motor que llevó a Miriam Germán a la Procuraduría General de la República? Jean Alain Rodríguez hizo azarosa intervención en las vistas ahí del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando le hizo ese escarnio, cuando la ofendió, cuando lo humilló en televisión nacional, en todos los medios, todas las redes sociales, pero la posterior campaña sucia que le hizo en varios medios de comunicación, que lo enredaba inclusive con tipos de que supuestamente condenados por tráfico de sustancias ilícitas, iligándolo incluso sentimentalmente. Después salió un muchacho que supuestamente su padre tenía una relación con doña Miriam Germán y lo pusieron a hablar, a enlodarse, entonces, ¿qué es lo que le ha dado Danilo Medina? Bueno, el potencial y muy probable condenado de su círculo, Jean Alain Rodríguez. Como dijo Mario, ahí está el tema del de Macarrulla, ahí comenzó el caso, pero 25 personas por lo menos ya se le han revelado, ya, le están con la táctica del juicio penal abreviado, se declaran culpables, y de una vez van a acusar, están acusando a Jean Alain Rodríguez como la cabeza de todo el entramado en la operación Medusa. Es muy difícil por el giro que han tomado estos acontecimientos en el caso Medusa en los últimos días, que Jean Alain salga ileso, salga con vida, no lo digo en este sentido figurado, ¿verdad? salga limpio de este proceso sin ningún tipo de condena. Y esto tiene que ver con Miriam Germán que se ha colocado al frente en los últimos días de estos procesos. y Coral, hermano fuera, o sea, Adán Cáceres, ¿no? Adán Cáceres sabiendo lo que representa, Viola fuera, Grillete, De Asa, o sea, gente clave, gente clave de los diferentes casos, su hermano fuera, bueno, señores, es que no es solamente que Danilo se ríe de último, es que Danilo tuvo una negociación directa con el Ministerio Público encabezado por Miriam Germán, no por aquellos dos, por Miriam Germán para que, mira, Jan Alain es el siervo sacrificado. Los otros, para afuera que van y van a seguir afuera. ¿Y tú crees que eso corresponde a una negociación directa y no a una estrategia? No, eso no hay que hablarlo directamente. Es como una estrategia, entretene con Jan Alain para que sean a los otros. No, no, yo no lo veo como una estrategia, no, no, para mí es una negociación, pero para eso tú no lo haces directamente con Miriam Germán. Eso se demandan emisarios, tú hablaste de un cuerpo jurídico, tú hablaste de una batería de abogados, así que se resuelven esos asuntos. O tú contratas negociadores, hay negociadores, hay gente que se dedica a eso. Mira, yo necesito llegar a fulano de tal y necesito tal cosa con fulano de tal. Es más, yo conozco abogados que se dedican a gestionar reuniones, reuniones y a ellos les pagan por eso. Muy bien, señores, miren, Danilo Medina ha cumplido el pacto oscuro, secreto, al pie de la letra con Abinader, lo ha cumplido. Damn. Lo que pasó en las municipales eso lo demostró. Todo el saboteo que Danilo Medina hizo para las alianzas, el resultado fue en que en lugares donde la alianza podía ganar plenamente a Luis Abinader, ahí no hubo alianza. Eso fue parte de la negociación de Danilo Medina con Luis Abinader para defender a su familia. ahora, el hecho de que tú me digas a mí que Danilo va a sacrificar a Jan Alain por su familia porque el gobierno evidentemente dirá, bueno, no te lo puedo entregar a todos, escoge. ¿A quién escoges? Bueno, a mi sangre, a mi familia. Por ese lado yo puedo entender que la hipótesis puede tener el sustento. pero el problema aquí es que Jan Alain también es familia de Danilo Medina. El ensayo, no, no, familia, es como su hijo, es como su hijo. Ah, su hijo putativo, ¿no? Sí, vamos, vamos, que no soy tan, no soy tan, ¿verdad? Ya, ok. Y no es necesario, ¿no? Está bien, está bien. Pero, lo que pasó con Macarrulla y su hijo es un ensayo de lo que va a pasar con Danilo Medina y Jan Alain porque son familia, es su hijo. No es verdad que Jan Alain va a pagar condena, eso no es verdad porque si Jan Alain paga una condena, Jan Alain no es el hombre que se va a quedar callado a cumplir 15, 20 años de condena sin antes llevarse a su jefe, al actor intelectual de todo esto. Porque Jan Alain, el actor material, pero el intelectual, tú estás con Jenny, el intelectual, sí, yo estoy con Jenny, obviamente, si ella dijo que el intelectual es Danilo Medina, yo estoy con Jenny y estoy con Jenny porque no se necesita ser un genio para eso porque Danilo Medina sabía todos los movimientos que tenía Jan Alain ahí. Eso es imposible que lo supiese, que no lo supiese porque si no lo sabía entonces Danilo Medina tiene el problema de retraso mental, yo no sé, teníamos ahí a alguien con condiciones especiales dirigiendo la República Dominicana. O sea, tú piensas lo mismo del presidente Binadero, ¿verdad? Supongo. Yo pienso que él sabe todo y además, te voy a decir una cosa, en caso de que no lo supiera, él es el responsable, vamos, no sabía que el hermano de sangre tenía contrato con el Estado y que estaba utilizando influencia por ser el hermano del presidente para ganar licitaciones. Danilo no lo sabía. Tampoco sabía que su procurador general de la República estaba metido en todos esos líos. Ah, no lo sabía. Entonces, evidentemente, señores, Danilo Medina es un hombre con condiciones cognitivas bastante limitadas. O es eso o lo sabía todo. Yyan Alain no es verdad que se va a tirar a 20 años y no va a denunciar a su jefe, al actor intelectual de todo esto. Así que, lo que va a pasar es exactamente lo que pasó con Macarrulla que al final tuvo que decirle al hijo, viejo, declarate culpable y negocia. El padre, en este caso, Danilo Medina, va a tener que decirle a su hijo, viejo, vamos a entregar uno coalto. Nosotros lo buscamos, lo coalto, te hacemos un serrucho aquí en el partido y entregamos eso. Declarate culpable y ya se acabó todo. Vamos a hacer un serrucho pero no te aparezca por aquí. Dando cariño a Danilo. Pero mira, no te aparezca por aquí. Señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto, comentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!